La patrulla fronteriza reportó una caída del 50% en cruces ilegales luego del fin del título 42. La afirmación la hizo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Javier Vega nos amplía desde Washington, D.C. Con el fin del título 42, los cruces en la frontera no se dispararon. El incremento que se anticipó durante meses no ocurrió en los hechos, al menos en los días inmediatos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Y es que según estadísticas oficiales, los encuentros de migrantes con la patrulla fronteriza, que estuvieron por encima de 10.000 en los días previos al fin del título 42, cayeron a menos de la mitad de este sábado. La administración admite que es muy pronto para hablar de una tendencia. Mientras republicanos señalan que en general, esta semana rompió todos los récords en el número de cruces, lo que en Washington dificulta aún más un posible diálogo sobre la reforma migratoria. No se puede, porque primero se tiene que controlar la frontera. No hay ningún tipo de apetito para hacer una ley sobre lo que es la migración que se necesita, si no se puede controlar la frontera. La ley se ha pasado. Lo que se necesita es asistencia para las comunidades fronterizas, para las ciudades que están recibiendo a los migrantes. Ciudades como McAllen y El Paso, que aunque no están recibiendo el número esperado de migrantes, siguen preparándose ante un eventual sobrecupo en los centros de procesamiento y detención. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y en otra información, más de 12 millones de personas se mantienen bajo aviso de calor extremo. Este fin de semana, las temperaturas se dispararon a más de 20 grados por encima de lo normal en zonas de Oregón y el estado de Washington, superando cifras récord. Se espera que el calor persista en las próximas horas, con temperaturas que superan los 90 grados Fahrenheit. Algunas ciudades han abierto centros de refrigeración para atender a personas sin hogar. Y los demócratas en el Senado están presionando al presidente Biden para que use la enmienda 14 y podrá así elevar el techo de la deuda, argumentando que está en su autoridad constitucional, dar el paso y evitar un incumplimiento de obligaciones legales. Creen que Biden no debería aceptar las demandas republicanas de recortes de gastos para elevar el techo de la deuda, extendiendo la capacidad de endeudamiento de la nación, haciendo algo que ningún presidente anterior ha hecho. Y nos vamos ahora hasta México porque la esposa de uno de los detenidos por el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez cree que su marido es un chivo expiatorio porque ni siquiera estaba en el lugar donde murieron 40 inmigrantes. Valeria León nos tiene más datos. La desesperación que vive Fernanda Chacón por demostrar la inocencia de su esposo la llevó a contar en exclusiva a Noticias Telemundo lo que ha vivido desde que Daniel Goray fue detenido y acusado por homicidio de la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez el 27 de marzo. Todos los cargos que me leyó eran un montón, pero me acuerdo muy claro así que era por homicidio. Pero ¿cómo si ni siquiera estuviste ahí? Mientras el incendio ocurría, Fernanda relata que se encontraba cenando con Daniel, quien recibió una llamada a través de la cual se enteró de lo sucedido. Entonces se apresuró a llegar al lugar. Al día siguiente testificó en la fiscalía y al salir Fernanda dice que fue aprendido. Yo creo que es un chivo expiatorio. ¿En favor de quién? No te sé decir. ¿En contra de quién? Tampoco te sé decir. Pero sí sé que es inocente. Vamos a poder ir a verlo. Fernanda se quiebra en llanto al explicarle a su hija de tan solo seis años por qué no ve a su papá. Mi amor, tu papi tiene problemas en el trabajo, no va a venir un tiempo. Por el incendio, la fiscalía acusó al director de Migración, Francisco Garduño, de ejercicio indebido del servicio público. En exclusiva con Noticias Telemundo, su abogado Rodolfo Pérez Velásquez habló de las irregularidades en este caso, como el rechazo del video que presentaron como prueba para demostrar que no había condiciones inhumanas dentro de esta estación. Tratamos de incorporar el video a través de un dictamen en criminalística por un perito que nos narrara cómo sucedieron los eventos, que el juez diera cuenta de esto, pero nos excluyeron la prueba. En las imágenes obtenidas de los videos de seguridad, se observa con las llaves de la celda en la bolsa a Abel Gerardo Huerta, empleado de la empresa privada Tang Campsa. Noticias Telemundo obtuvo acceso al testimonio de Huerta, donde asegura que dejó las llaves dentro de una oficina y durante el incendio testificó que el humo impidió encontrar la llave en primera instancia. El abogado reveló que Huerta fue llamado como testigo y puesto en libertad. Aquí en la estación migratoria las marcas del incendio permanecen, las investigaciones continúan, pero la angustia de que se cometa una injusticia crece. ¿Cómo le voy a explicar que hay que vender la camioneta de su papá porque no tenemos dinero? Sin respuestas y con temor al desamparo, Fernanda se encuentra sola al tratar de sacar a su familia adelante. En Ciudad Juárez, México, Valeria León, Noticias Telemundo.